El artículo ha sido verificado para garantizar la mayor precisión posible, el contenido incluye enlaces a sitios de medios acreditados, instituciones académicas de investigación y, ocasionalmente, estudios médicos. Todo el contenido de nuestro sitio web se ha revisado, sin embargo, si consideras que nuestro contenido es inexacto, desactualizado o dudoso, puedes contactarnos para realizar las correcciones necesarias. Este artículo ha sido verificado y aprobado por el médico Leonardo Violato el 9 de febrero, 2020. La meningitis es una patología que consiste en la inflamación de las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal. Hay diferentes tipos de meningitis, aunque a menudo la oigamos nombrar como una sola. Es una situación peligrosa, ya que si no es detectada a tiempo puede producir lesiones en estos órganos que ponen en riesgo la vida de quien la sufre. En general significa una urgencia médica. Esta enfermedad puede afectar a cualquier persona, aunque existen ciertos grupos de riesgo para padecerla, por ejemplo, los niños menores de 5 años o las personas inmunodeprimidas. Por desgracia, es la primera causa de muerte infecciosa en niños y adolescentes. El problema es que Aunque no se produzca la muerte, también existe un riesgo alto de padecer secuelas posteriormente. Por ejemplo, es relativamente frecuente que existan déficits sensoriales o visuales, e incluso amputación de alguna extremidad. Además, no todas las meningitis están causadas por el mismo motivo, y eso varía el tratamiento, así como la evolución y el pronóstico. En este artículo te explicamos cuáles son los tipos principales de meningitis y por qué se producen. Meningitis vírica es la forma más frecuente, y suele ser menos grave que la bacteriana. Lo cierto es que numerosos virus pueden provocar una inflamación de las meninges, por ejemplo, el virus de la varicela, el del herpes y el del sarampión. Este tipo de meningitis suele curarse espontáneamente, dura entre 3 y 10 días, y no necesita ningún tratamiento específico. Se aplican medidas de soporte para controlar al paciente, sin embargo, lo que es realmente importante es distinguirla de la bacteriana. Meningitis bacteriana Cuando el origen de esta infección es una bacteria, es mucho más peligroso, afortunadamente, estos casos son menos frecuentes. Además, en los últimos años, la mortalidad se ha reducido notablemente, aunque sigue siendo de casi un 10% punto. Sin embargo, como hemos mencionado antes, este tipo de meningitis suele acompañarse de secuelas posteriores. Esto es así, en parte, porque la meningitis bacteriana puede conllevar una septicemia. Es una situación en la que el cuerpo reacciona de manera exagerada a la infección y se dañan varios tejidos. El contagio, generalmente, se produce de persona a persona. No obstante, existen ciertos factores de riesgo, como la edad o el hecho de pertenecer a un entorno donde ya ha habido un caso, por ejemplo, una clase escolar. Otros factores son Viajar a ciertos lugares La zona llamada cinturón de la meningitis es una región que se encuentra en África, formada por diferentes países, donde la incidencia es muy alta. Lo mismo ocurre en la Meca. Trabajar en un laboratorio en las investigaciones donde se manipulan bacterias, los involucrados están en más riesgo de padecer meningitis. La mayoría de casos de meningitis bacterianas están causados por bacterias como N. Meningitis Meningitis También puede ser causada por hongos. Estos casos no se contagian de persona a persona, sino que se producen por una infección existente en otro lugar del cuerpo. Por ejemplo, las meningitis por hongos son especialmente importantes en personas inmunodeprimidas. Por ejemplo, en aquellas que necesitan tomar medicación con corticoides de manera muy extensa, o en pacientes que sufren VIH en etapas avanzadas, incluso, la meningitis puede estar causada por parásitos o amebas. También hay que destacar que, en algunos casos, la causa ni siquiera es una infección, ciertas patologías como el cáncer, algunos medicamentos o cirugías cerebrales, pueden provocarla. Como reconocer una meningitis. Esta patología se manifiesta con síntomas que pueden ser muy inespecíficos. Lo normal es que produzca fiebre, cansancio y dolor de cabeza. Además, se suele acompañar de rigidez de cuello, sensibilidad a la luz e irritabilidad. En algunos casos, aparecen erupciones en la piel. Ante una sospecha de meningitis, es esencial acudir al médico. Se trata de una urgencia médica, ya que, como hemos indicado, la bacteriana puede llegar a causar graves secuelas. Es necesario identificar la causa y establecer el tratamiento más adecuado de manera rápida. El tipo de meningitis será definido por el equipo tratante en base a los síntomas y los métodos complementarios. Es prácticamente imposible confirmar el origen de la meningitis sin correr algunos estudios primero. De todas maneras, las medidas iniciales de soporte se toman desde el primer minuto. De todas maneras, las medidas iniciales de soporte se toman desde el primer minuto.